El presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, Marco Antonio Gamarra Lavarrera, y la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas, firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional entre ambas entidades, el cual establece los mecanismos de colaboración dentro del ámbito de sus respectivas competencias para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.